Y de repente, todo se termina Y jugamos a que nunca nos hubiéramos conocido Piensas que tampoco entenderé Si vuelves a explicar Sé que solo es tiempo Sé que es un momento Sé que solo es tiempo Sé que es un momento Tú que estás tan segura Tú que vives sin dudas Yo que estoy aquí El dolor sin fin Tú que quieres tiempo para pensar ¿De qué te servirás? Ni el reloj ni la puerta te detendrán Esta vida se va Sé que solo es tiempo Sé que es un momento Sé que solo es tiempo Sé que es un momento Tú que estás tan segura Tú que vives sin duda Yo que estoy aquí El dolor sin fin El dolor sin fin Cuélgame un letrero Escríbeme una nota Piénsame de día entre las estrellas Tú que estás tan segura Tú que estás tan segura Yo que estás tan segura Yo que estoy aquí Un mensaje Ópera Gracias.